Ya en la institución que se supone representa la soberanía del pueblo español, agradecer al casi millón de españoles que ha confiado en que se acabó la fiesta el pasado 9 de junio para que de una vez y después de 45 años logremos agrietar lo que consideramos un sistema político corrupto que es la partidocracia política española afianzada con la constitución que hemos jurado hoy aquí. He de decir que hoy todavía no tengo la condición de electo de eurodiputado, será a partir de finales de la primera quincena de este mes y quiero deciros también que cuando eso ocurra publicaremos una serie de audios, una serie de documentos que afectan a la flor y nata de jueces, tribunales de justicia, magistrados, periodistas y cargos públicos, tanto públicos como orgánicos de partidos políticos que han literalmente saqueado las instituciones a través de diversos delitos como tráfico de influencias, cohechos, prevaricación, etcétera. Gracias a todos por atenderme y espero que a partir de hoy todos los medios de comunicación que hablan de nosotros, pero nunca con nosotros, puedan darnos voz y que el pueblo español sepa lo que de verdad defendemos. Gracias. 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 Gracias.